bienvenido mi gente a un nuevo capítulo y como era de esperar ya se lo venía diciendo y aquí está señores mlp de hecho 2021 bueno es muy diferente a la mente en realidad ustedes saben que en la mente íbamos al draft hacía nuestra ya y todo eso aquí eso no está allá aquí eso no está pero un momento vamos a meter mano seguimos con el legado de paulino este se va a llamar paulino júnior y vamos a ver cuál equipo no el ira está duro está duro está duro se aproxima algo bueno señores mlp show 2021 vamos a ver cuál equipo vamos a elegir vamos a ver vamos a ver ahí se sienten los nervios vamos a ver cuál es el equipo sí guay está bien está bien lo hizo vamos a meter mano señores tú muy diferente a la mente pero muy diferente aquí si tú haces un jugador que juegues entre el fin lo que sea también puede pichar como tan y entonces aquí están y el león el león ajá y el japonés que picha batea hace de todo aquí se puede hacer eso también si le gustaría ver a paulino júnior pichando déjenmelo en los comentarios bueno aquí está paulino júnior hablando con su entrenador el entrenador le está dando la bienvenida bien 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 vamos en el infil vamos a hacer vamos a poner la tercera base tercera base como el papá y vamos a bueno le voy a enseñar por aquí se perdón perdón que esto es muy diferente le voy a dar un pequeño tutorial mi player por aquí se modifica se ponen los cuadres aquí la estadística la forma de batear aquí la gafa los accesorios miren esa manga que ya yo la tengo equipada guantilla bate y así sucesivamente bueno vamos a ir al primer partido de paulino júnior porque el video no se haga tan largo vamos a ver el video no se haga tan largo vamos a ver si subimos con ese equipo a ver si nos topamos con con gemil mercedes sería bueno sería estupendo bueno ahí está nosotros estamos de tercera base vamos allá vamos a ver como paulino júnior se desenvuelve en su primer partido como profesional mlp 2021 en el auto no se va a dejar para que es muy grave estoy ansioso día lluvioso doble a se ve bien el juego Se va estupendo Bien, papá, mete mano Tú sabes, tira mucho el traje Ya tú sabes Vamos allá Vamos allá Viene Paulino Jr. al bate, señores No hay carrera, no hay corredores Posición al notador, hay dos out Viene el picheo Paulino Jr. saca flycito por el refil Lo va a buscar el refil rápidamente Locatura y es out Pero tranquilo, todavía tenemos oportunidad Todavía tenemos oportunidad de dar un palo Vamos Vamos, que tú tienes que salir bueno Igual que tu papá Tú tienes que salir bueno Igual que tu papá Línea candente por el refil que pica buena Vamos allá Iniciamos bien Iniciamos bien Tiene que salir bueno Igual que su papá Línea candente Tiene poder este muchacho Bueno, nos dieron Luz verde para que no vean más robo Paulino sale a robo El tiro del queche Se estira Paulino Jr. y lo prenden Lo quemaron a media calle Quisimos la repetición Y eso, que el queche tiro mal Hay que mejorarle la velocidad A Paulino Jr. Paulino Jr. viene el bate nuevamente Estamos perdiendo por dos carreras Vamos a ver si aquí podemos dar una tabla Para ponerle a ley de una O nos podemos envasar Lo que tú hagas también, hombre Vamos allá Se la llevó el center Pero le dio durísimo Le dio en las caras del bate Bueno, viene Paulino Uy, el partido impactado Dos a dos Baja de la novena entrada Vamos a esperar un picheo Vamos a esperar un picheo Bien, bien, el try Vamos a esperar que entre Vamos a esperar que entre Vamos Vamos a esperar que entre Galleta por arriba de la cabeza Del tercera base Que pica buena Vamos allá Vamos allá Buenísimo El primer partido de Paulino Jr. como profesional Está montando un espectáculo Una brasa fue lo que soltó Por arriba de la cabeza Del tercera base Ok, tranquilo en primera Y que siete de un palo Tranquilo en primera Y que siete de un palo Siete Uy, lo pasaron con la rápida Chancé, amelo piche Vamos, vamos Dos y dos Dos bolas Dos strikes Da caña Eso, eso, eso Atrás de la bola Atrás de la bola Atrás de la bola Y se acabó el play Bien atrás Pero bien atrás Ay, hombre Ay, hombre Vamos a cortar esto, mi gente Vamos a ir al segundo juego Vamos a ir al segundo juego Rápido Ganamos por la carrera Vamos al segundo juego Rápido Vamos allá, vamos allá Vamos a ver cómo se desenvuelve Paulino Jr. en su segundo juego Si les está gustando el video no olviden comentar, dejar su pulgar arriba y compartir para que sigamos creciendo Vamos allá, vamos allá Segundo partido como profesional de Paulino Jr. el hijo de Paulino Bueno, y nos toca la defensa Tercera base Paulino Jr. en tercera base Rolinsito, creo que lo va a buscar Uy, perdió la bola La busca rápidamente Tira primera pero el corredor llega No pudo con la bola ahí Vamos a ver si pone la repetición A ver qué fue lo que pasó No, viene Paulino Jr. en el bate Encuentra el corredor en primera No hay carrera Saca Fly por el Rayfield Atraba el Rayfield A buscarla rápidamente Se paró y la capturó de out Vamos, mi niño Tiene que dar tabla Nuevamente a la defensa Ok, estamos buscando doble play Vamos al doble Vamos al doble Vamos al doble Ok, 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 ok Tira segunda Buena Segunda primera Doble play Buenísima Doble matanza Vamos a ver la repetición Doble matanza de Paulino Uf Buenísima Tiró el pecho Vamos allá, vamos allá Viene Paulino Jr. el bate Encuentra nuevamente Corredor en primera base Si hay dos out Baja de la Tercer de entrada Entra para que cobres Que no dolerá Se fue a Robbo Vamos a dejarlo que corra Porque si él se fue Porque él corre Y llegó 6 Ahora voy Ahora voy Ya está más cerca Está más cerca Vámonos Paulino Vámonos Vámonos Junior Vámonos Se quedó corto Se quedó corto Paulino Jr. Buscando su primer home run Como profesional Vamos ahora Y ahora Encuentra corredor En primera base Vamos Búrlate Se vira Llegó 6 Hay que mojararle Mucha cosa A Paulino Jr. Por eso Lo vamos Haciendo el paso Vamos Entra Para que cobres Ahí sí Rolly Que lo tiene Oh Rollingcito Doble play Doble play Doble play Doble matanza Bueno Ahora es Ahora es Junior Vamos Ahora es que tú Tienes que burlarte Vamos Baja esa Baja esa Uy Se abrió Esa bola pasa por ahí Y fácilmente Un doble Vamos Baja esa Vamos Concéntrate Uy Haciéndole swing A bola alta Está desesperado Está ansioso El novato Uy Se partió el bate Señores Este muchacho Está ansioso Le está haciendo swing A todo A todo Le está haciendo swing Y así Finalizó Señor El partido Paulino Jr. Nuevo Propeto Llega a MLB De show Esto apenas Comienza Falta mucho Por mejorarle Falta mucha Cosa Por hacerle Le espero Una larga Carrera Si le gustó Si le gustó El video No olvide Comentar Deja su pulgar Arriba Y compartir Cualquier duda Me lo dejan Me lo dejan Ahí en los comentarios Que yo le estaré Respondiendo No olvide No olviden No olviden No olviden No olviden Hacer